Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Presentamos en Canal 11 de la edición Aysén, Hora 22, la noticia en imagen. Muy buenas tardes a todos quienes nuevamente se unen a nuestro reporte para hoy ya miércoles 12 de agosto. La región de Aysén mantiene los 15 casos activos por COVID-19, sumando a la fecha 80 ya pacientes recuperados por esta enfermedad y contabilizando una totalidad de casos acumulados que ascienden a 95 pacientes afectados por COVID-19 en 5 meses de pandemia en la región de Aysén. Nos sigue la región de Los Ríos con 900 y fracción de casos por COVID-19 y posteriormente la región de Ñuble con 3.800 casos en 5 meses de pandemia. Hasta este momento se han tomado 5.698 exámenes de PCR, de los cuales 5.524 han dado negativo para COVID-19. Estamos a la espera de 79 resultados con corta a las 9 de la mañana de hoy, alcanzando un índice de positividad del 1,6%. Cuando hablo del índice de positividad del 1,6%, quiere decir que cada 100 muestras de PCR que se procesan en un laboratorio, entre 1 a 2 han dado positivo por COVID-19. La Organización Mundial de la Salud nos pide una tasa o un índice de positividad de 10% y menos. Es decir, que cada 100 muestras, solo 10 y ojalá menos den positivo para COVID-19. La región de Aysén tiene 1,6% de positividad. La tasa de testeo diaria, el promedio a la fecha, ¿no es cierto?, desde que partimos con muy pocos exámenes de PCR, a la fecha que se están procesando alrededor de entre 80 y 120 exámenes diarios, tenemos una tasa promedio de 32 por 100.000 habitantes. Hasta este momento en la región tenemos 480 personas que permanecen en cuarentena y de estas, ¿no es cierto?, corresponden a nuestros 15 casos activos, también a nuestras 79 personas que están a la espera del resultado del examen de PCR, a 37 personas por ser consideradas los contactos estrechos que se mantienen en cuarentena de los últimos casos positivos y a 349 personas por haber ingresado o arribado en algún punto de nuestro cordón sanitario. Haciendo uso de nuestras residencias sanitarias, tenemos a 13 personas de la región de Aysén. En relación al estado de salud, de estos 15 casos activos, podemos informar que en el caso de 12 de ellos es favorable, probablemente asintomáticos, algunos con tos leve, pero en general un muy buen estado de salud o buena recuperación para COVID-19. Sin embargo, aún tenemos tres pacientes hospitalizados, uno de ellos es una mujer embarazada que permanece asintomática del COVID-19, pero tiene un embarazo de alto riesgo, por lo tanto está en vigilancia activa y epidemiológica por los equipos obstétricos, ginecológicos, matronería del Hospital Regional Coyhaique. Y un paciente que se encuentra hospitalizado en medicina, que estaba con requerimientos mínimos de oxígeno y que también tiene sintomatología respiratoria alta, de acuerdo a lo informado. Y finalmente, el caso número 9, quien ya lleva cuatro días desconectada al ventilador mecánico, que se encuentra ya en su fase activa de recuperación a través de los equipos intensivistas, ginecológicos y de rehabilitación que posee el Hospital Regional Coyhaique. Finalmente, y fuera de reporte, como siempre lo hemos hecho para mantener la información siempre al día y certera desde la autoridad sanitaria, no tenemos nuevos casos por informar. Estamos como Ceremi de Salud, en conjunto con la Dirección de Atención Primaria y los establecimientos educacionales, realizando el proceso de vacunación del segundo semestre, como ya habíamos informado previamente. Recordar a los padres, ¿no es cierto?, a las familias, a los tutores, que estamos en este proceso de vacunación en los establecimientos. Durante la jornada de la mañana hoy, los equipos de atención primaria estuvieron en el Antuán. En la tarde se continúa en este mismo establecimiento. En Aysén se ha desarrollado el proceso de vacunación hoy en la mañana en el Colegio Sagrada Familia y en la tarde se estará en el Colegio Sinai. Durante el día de mañana se estará Cancoyhaique en el Colegio Diego Portales y en Puerto Aysén en el Colegio Santa Teresa y en la tarde en el Gabriela Mistral. Por lo tanto, insistir en las familias, en los padres, en los tutores, a llevar a su joven, a su pupilo, ¿verdad?, al establecimiento coordinado con las medidas sanitarias para que reciban esta inmunización. Finalmente, nos parece importante comenzar a recordar que tenemos en la región de Aysén un cordón sanitario, un cordón sanitario que tiene un instructivo de desplazamiento para ingresar o salir de él, un instructivo que es emanado desde ambos ministerios, del Ministerio del Interior y de Defensa, y por lo tanto, desde la autoridad sanitaria debemos dar cumplimiento a ese instructivo que determina quiénes son las personas que pueden desplazarse, transitar, ingresar o salir de la región de Aysén. Y es importante recordar que toda persona debe llegar a un punto de entrada o salida de esta región primero con su salvoconducto. Existe el salvoconducto individual y este salvoconducto individual que se retira o se obtiene de comisariavirtual.cl solamente establece tres causales para poder adquirirlo. Razones médicas, trámites funerarios o por mudanza a través de una declaración notarial también que hace, no cierto, que comprueba que va a existir una mudanza a otra región o a esta región. También está, no cierto, el salvoconducto de desplazamiento colectivo para los trabajadores de la región de Aysén. Y también es importante que estos trabajadores que obtienen este desplazamiento colectivo deban saber si su oficio, profesión o actividad cumple con labores esenciales en la región de Aysén, lo cual también está determinado por un instructivo del Ministerio de Hacienda. Por lo tanto, todas estas personas, empleadores o trabajadores deben enviar sus antecedentes a aduanasanitaria11.gob.cl para, no cierto, conocer los protocolos a los cuales se deben ajustar cuando ingresan como trabajadores a la región de Aysén. Ahora paso a las preguntas de la prensa. Javier Gallardo, ¿cómo está? Radio Las Nieves. ¿Han surgido nuevos casos en la región o en la comuna de Aysén? ¿Cómo ha ido la toma de exámenes PCR en la comuna de Aysén a grupos de riesgo? ¿Cuál es la evaluación y si se continuará con otros grupos? No han surgido nuevos casos, como ya comenté previamente, tampoco tenemos fuera de reporte nuevos casos que informar. Seguimos trabajando no solamente con los casos sintomáticos o los casos que llegan a los servicios de urgencia, ya sean, no cierto, SAPU, CEFAM, POSTA, el Hospital Regional Coyhaique, sino que también con esta estrategia que nos ha indicado, instruido el Ministro de Salud, que es la búsqueda activa a través del testeo, trazabilidad y aislamiento. En la región de Aysén, el Servicio de Salud le ha llamado a esta unidad UTA, una unidad que participan múltiples profesionales, quienes, no cierto, están encargados de ejecutar esta estrategia a través de la logística y trabajo coordinado con nosotros como Seremi de Salud Aysén, en este caso con el equipo de epidemiología. Seguimos trabajando, el día de hoy están en el Hogar de Cristo de la localidad de Aysén, mañana estarán en la localidad de Chacabuco, durante la semana pasada con una línea de colectiveros, y así sucesivamente se va a ir planificando de tal manera de poder realizar una búsqueda activa, principalmente en las dos comunas que han registrado los casos positivos en la región de Aysén. Esto no quiere decir que en el resto de las ocho comunas no se vaya a realizar búsqueda activa, pero se está trabajando en la capacitación y en la coordinación con los hospitales tipo 4 que están en esas otras comunas para comenzar también con qué grupo objetivo iniciar este trabajo de búsqueda activa a través de la UTA, de la Estrategia Ministerial, Testeo, Trazabilidad y Aislamiento. Eso es lo que podemos informar para el día de hoy. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana jueves 13 de agosto. Desde hace un par de semanas, las regiones del sur de Chile han enfrentado una situación compleja en relación al pellet. En la región de Aysén, el consumo de esta alternativa de calefacción se encuentra casi en su totalidad en la ciudad de Coyhaique, con un 93%, seguido por la ciudad de Porto Aysén con un 7%, siendo en su totalidad producido fuera de la región, es decir, importado desde otras localidades. Dada la situación de pandemia actual por COVID-19, se ha evidenciado una sobredemanda en el mercado del pellet y a partir del mes de marzo se ha constatado un crecimiento de un 100% superior al que se esperaba. Este fenómeno se ha visto reflejado especialmente en las últimas semanas del mes de julio, particularmente en la ciudad de Coyhaique, Puerto Montt, Valdivia, Temuco, donde ha existido una sensación de escasez y problemas de abastecimiento. De acuerdo a los antecedentes entregados por la Asociación Chilena de Biomasa, desde el año 2007 al 2018, el mercado del pellet creció en un 16%, mientras que en el 2018 y 2019 aumentó en un 18%. Se esperaba que este año creciera en un 20%, pero creció el doble a junio de 2020, es decir, a un 40%. Como bien indicaba, ha sido un año muy particular en términos de producción de pellet al norte del país, en términos de consumo, que ha sido muy superior a años anteriores, producto de la pandemia y que la gente pasa mucho más tiempo en sus casas. Para informarles, actualmente estamos abasteciendo, se está abasteciendo la región por medio de barcos que vienen del norte, con rampas de camiones. Hoy día se suponía que iba a haber abastecimiento, pero el clima ha estado malo, el puerto de Chacabuco ha estado cerrado, el barco está dando vuelta, esperemos que entre hoy estoy en contacto constante con el capitán de puerto, que nos está informando las condiciones climáticas, entonces esperamos a la verdad poder anunciar a la comunidad cuándo va a haber disponibilidad, esperamos que sea hoy, y si no vamos a tardar mañana este barco, y llegan más, para mañana llegan tres rampas más, por lo tanto, cada rampa, quiero aclarar, son cerca de 1.900 sacos, lo cual queremos llamar a la comunidad a que cuando lleguen, compren de manera que sean generosos con los demás, no compren mucho, el abastecimiento se va a mejorar esta semana, ya están en mayor producción las productoras de pellet, y este día, el día de hoy, en el gabinete del ministro, van a tener una reunión con la Asociación Chilena de Biomasa, y con todos los grandes productores de pellet, para poder adoptar compromisos para nuestra región, y poder asegurar así el stock a partir de ahora en adelante, por lo tanto, el llamado es a ser generoso, a comprar de a poco, a no saturar los puntos de venta, y va a mantener la calma que esto ya se va a recuperar, y les vamos a estar informando oportunamente de cómo va avanzando. Mencionar además que en las próximas semanas, entrará en producción una planta de pellets regional, con capacidad de generar cuatro toneladas de pellets por hora, a máxima capacidad, eso dará a la región una mayor independencia energética, pensando a futuro. Consejeros regionales destacan avances en proyecto enrocado costanera con del Deporto Isén. Consejeros regionales de la provincia de Isén, junto al alcalde de la comuna, equipo directivo y profesionales, visitaron el estado de avance del proyecto enrocado costanera con del Deporto Isén, un emblemático proyecto que presenta un 87% de estado de avance, y que contempla una inversión de más de 5.000 millones de pesos, financiado por el FNDR del gobierno regional. Una importante obra para Isén que supera el kilómetro de longitud y que contempla pavimentos, recorridos techados, juegos infantiles, máquinas deportivas y una multicancha para quienes deseen jugar básquetbol o fútbol, además de un skate parket. Al respecto, se refirieron los consejeros regionales de la provincia de Isén. Hay una proyección de términos a principios de año, medio de febrero del próximo año, en el término de este proyecto, un proyecto que está bastante consolidado, muy bien ejecutado, felicitar ahí a la empresa la responsabilidad que ha tenido, y también el compromiso de ellos de poder absorber más del 90% de mano de obra de la región de Isén. Así que nos vamos contentos, creo que ese es el trabajo que debemos seguir haciendo como consejo regional, fiscalizando las obras, en las cuales el financiamiento es del gobierno regional, del FNDR, y obviamente contentos también cuando los municipios y las empresas van cumpliendo con las obras como corresponde. Este proyecto aporta a la calidad de vida de los vecinos de la población Pedraguirre Cerda, y que aumenta también la plusvalía y aumenta el valor de sus viviendas. Es una iniciativa y un proyecto que sin duda va a cambiarle la cara a la comuna de Isén. Se ven los rocados, se ven las calles, se ven los desagües, se ven todo el proyecto en conjunto, y la verdad que es una gran obra para Isén. Eso también es importante, y que todas obras de envergadura, si es que tienen recursos del gobierno regional, también genera la oportunidad a nuestra gente para una fuente laboral. Así que muy contentos por esta visita, y bueno, también el futuro le va a mejorar la calidad de vida de todo este sector de la calle Condel de la Costanera de Isén. Por su parte, el alcalde de la comuna de Isén, Luis Martínez, señaló. Es súper importante que vengan los consejeros. Nosotros queríamos mostrarles, porque aparte de fiscalizar, ellos son de Isén, nos ayudaron en un minuto dado cuando había que ampliar esta obra, pero además de eso, la importancia de resaltar nuestro equipo municipal que también puede realizar estas obras. Podemos hacer obras de 5.000 millones, terminarlas y avanzarlas. Yo creo que el gobierno regional, con su presidente y los consejeros locales, han estado muy a la altura con este alcalde, en el fondo, de acompañarme, de poder estar en contacto y trabajar por la comuna de Isén. Así que una visita importante en la fiscalización, pero mucho más importante en lo que nos hace creer ser como aysenino. De esta forma, el Consejo Regional de Isén reafirma su compromiso con los habitantes de la provincia para trabajar en conjunto con las autoridades en estas y otras obras tan emblemáticas para todas las familias de Isén. Luego de conocer el fallo de la Corte Suprema a favor de una de las víctimas del movimiento social del 2012, Marcelo Hernández, se mostró feliz que por fin, después de 8 años, se haga justicia. Gracias por lo menos, se hizo un poco de justicia a todo lo que hemos pasado, yo y mi familia. Y bueno, realmente toda la gente dice que esa fecha fue muy marcada, ahora quedó para toda la vida, ya que como pueden saber que yo perdí la vista del ojo derecho, un estadio ocular disparado por carabineros y siempre dijimos la verdad. Como les vuelvo a decir, el fiscal de acá no lo ayudó, lo dejó abandonado en ese tiempo, ya que lo tomó la justicia, lo pasó a justicia militar. Pero gracias a Dios las cosas pasan por algo y el fiscal militar investigó harto, tuvo harto antecedente y ya junto con dos Cristian también, le doy un agradecimiento a toda esa gente y a dos Cristian también, que los estoy apoyando. Llegamos a este resultado, esperamos bastante, pero nada puede reemplazar lo que pasó, nada, no hay precio, no hay nada que pueda describir lo que uno vivió y con todo lo que hemos pasado con nuestra familia. Mire, aquí hay mucha gente que todavía no se le hace justicia. Como yo le he explicado, aquí tenemos el fallecimiento de Claudio Gallardo, un amigo, aparte de amigo, y también fue afectado con estallido ocular, que falleció esperando justicia. Y tenemos mucha gente más que también está haciendo lo mismo. Como te vuelvo a repetir, es súper complicado, es súper llegar a ver a alguien que la justicia diga ya tal persona fue, ya lo hizo. Pero aquí nosotros hasta el momento no tenemos solamente ningún culpable, es solamente un fallo nomás y la persona que hizo esto todavía sigue trabajando, todavía está ejerciendo. Por último, Marcelo Hernández afirmó que ni los representantes del gobierno ni carabineros han pedido disculpas a él o otras víctimas, a quienes dañaron de por vida, mutinándoles un ojo y cambiando su condición, que en muchos casos le impide llevar adelante una vida normal y lo imposibilita de trabajar. Y ya después de mi accidente ya no pude volver a hacerlo. Costó mucho recuperarse, levantarse todos los días con mucho dolor de cabeza, pensando todos los días en lo mismo, preguntándote por qué. Pero bueno, gracias a la familia que te apoya harto, a la señora, a la hija, a todos que siempre nos dieron fuerza. Caí varias veces y gracias a Dios me pude levantar y gracias a eso yo estábamos haciendo unas cositas diferentes en la casa, ya tuvimos que dejar de trabajar allá para poder independizarme un poco porque no se podía, porque costaba mucho, cuesta todavía, pero ya lo estamos ahí asimiendo todo. A continuación, el recorrido del camión recolector de recibos domiciliarios, un servicio de Empresas Bahamonte. El mejor amigo es el cuidado. El perro de Don Heriberto está muy bien cuidado, pero ¿qué pasa con los perros que no tienen dueño? Los municipios tienen la misión de desarrollar programas de esterilización masiva de perros y gatos con el objetivo de promover el bienestar y evitar así consecuencias dañinas para la salud y seguridad de las personas. Por otro lado, educar a la población para prevenir el abandono y promover la tenencia responsable de mascotas. La comunidad se informa. El mejor amigo es el cuidado. Tenencia responsable de mascotas y salud humana. Con el auspicio de Aguas Patagonia, confianza en lo nuestro. Hemos presentado Hora 22. Informativo que puede revivir a partir de este instante en www.canal11aizen.cl